Abrázame Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tu te irás. Abrázame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar. Y yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento. Una eternidad, me quedaré sin nada, si tú te vas, abrázame. Abrázame Abrázame Como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar. Abrázame La sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas. Abrázame Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, y mi mejor edad, te seguiré queriendo. Cada día más, te esperaré a que vuelvas, si tú te vas. Abrázame 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 Abrázame